El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Pues en ella encuentro la consolación En mi Cristo el verbo hermoso que da vida Su poder ilimitado me alcanzó A mi Cristo alabaré y con Él siempre estaré Su hermosura eternamente miraré Toda lucha y toda paz está tan en gran poder Con mi Cristo vivo siempre venceré Mi Jesús, mi Salvador, el gran Maestro El pecado tuyo quiere perdonar Solo falta que tú haces que estén llamados Y triunfante eternamente mirarás A mi Cristo alabaré y con Él siempre estaré Su hermosura eternamente miraré Toda lucha y toda paz está tan en gran poder Con mi Cristo vivo siempre venceré ¡Bravo, bravo, bravo! Mano Daniel, permítame decirle que está requinteando mucho mejor Sí, se le escuchó un requinto casi sin errores Sí, sí, es que la nota Sí, es que el oído no engaña pues Sí, sí Ah, Danielito, ¿qué dice? Sí, se escuchó bien limpio ese requinteado que hizo ahorita Sí, se ve de que Se ve que esos dedos están agarrando Sí, sí ¿Cómo se llama el tema? El espíritu y el mejor cabeza ¿Es del grupo? El Dúo Líbano Dúo Líbano, muy bien Dúo Líbano, muy bien